Y este no es Richie Ray Y este no es Richie Ray Hugo Bolivar Y va Y esta señor Siendo pasión de bailo La pasión Poco de sabor Tu que decías Que ella no servía Tu que decías Que ella no servía Tu que decías Que ella no salía Ahora mismo Mi amigo Mario de los M de los Tres años Escuchar 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 Oye sonar las trompetas Oye los cuerdos Oye los cuero sonar Mi hijo Mi hijo de los Tres años Y yo la cumbia Mi hijo de los Tres años Mi hijo de los Tres años Y yo la cumbia Arturo Fragoso Mi hijo de los Tres años 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 Pinesis, Pepinas, Pinas, Zaragoza, David, Cordero de Zabaca, desconocido de San Juan y Juan, Tacubaya, Vaya, Vaya. De Tiki Paragüey, Bracus, Pines, Ojo Rojo, Me torniste, oh rey, orejas, Tracasas caposero, ¡eh! Oye, mi cumbia, que bonita, 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 Quizás pasión del barrio. Oye, mi cumbia, qué bonita. Oye, mi cumbia, qué bonita. Para los otros gananitos que hay. Oye, mi cumbia, bonita. Oye, mi cumbia, qué bonita. Ya no quiero bailar. Oye, mi cumbia, qué bonita. Ay, que viva la cumbia, la cumbia verde. Oye, mi cumbia, qué bonita. Oye, mi cumbia, qué bonita. Aquí carrera. Oye, mi cumbia, qué bonita. Oye, mi morena, quiero amanecer. Capullito, yo, man. Se va. A mí de a Cayuto. Alejandro. Cumbia bestial para el mundo. Síguelo, bonito, señor. Sintonizas Pasión del Barrio. Música. 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 ¡Blinga la música!